Ford te lleva a través de las 104 cosas de Julieta que tenés que hacer antes de morir. Algunas simples, otras cotidianas que nunca pensaste en hacer. Y otras más complejas, que sí o sí tenés que vivir. Hay experiencias que no te podés perder. Ford apoya y alienta a todos aquellos que se animan a no dejar experiencias por vivir. 104 cosas, habla. Correcto, de la lista extensa que nos fue contando Julieta Pink, ahora lo que hacemos es tomar a dos de esas experiencias que sí o sí hay que hacer y elegir entre las dos con cuál te quedarías vos, cuál harías. A ver, decime. Hoy agarramos dos muy particulares. Una sería, ¿qué preferís? Armar tu árbol genealógico, la monsería de tu familia, lógicamente, o armar un rompecabezas de muchas piezas. Si te tuvieses que tomar el trabajo de hacer. ¿Vos querías? Definitivamente el árbol genealógico un poco me tira la historia familiar. ¿Por qué un poco? Abrite, te tira. No, porque soy manija, si me hubiese tirado mucho ya lo tendría hecho, impreso, tallado. Entonces, también un poco, si vos venís de una clase media de inmigrantes pobres, el árbol genealógico es inrastreable. Llegás al consor de tu abuela. Son años de tristeza y de tristeza. Yo llegué, por ejemplo, a saber en qué barcos vinieron mi abuela Lola y mi abuelo Angelo Villano. Bien. Los otros dos eran argentinos. Yo, por rulo de viaje también, que se los recomiendo que lo sigan en Twitter, supe en qué barcos llegaron mis abuelos paternos. Claro. Mis abuelos maternos argentinos también. Cuando vi el barco, porque en esta página, que lamentablemente no la tengo para pasárselas al mundo, vi el barco en el que había llegado uno de los dos y dije, ah, no es tan grande. No es tan grande. El olor, ¿no? El olor, el espacio. Y aparte, no creo que hayan venido en un camarote. No, por supuesto. Pero eso sí me interesa un poco. Por ejemplo, hay una parte de la línea de mi pareja, de Inés, de mi mujer, que hay un libro al respecto. Y alguien se ocupó de recopilar todo. Eso de gente bien. Eso de gente bien. Gente bien. Sí, no te voy a decir dónde llegan porque ya... No, no. Francia. Bélgica. Bélgica, claro. Porque ahora han venido a Argentina. ¿Quiénes son los que viviste? Y se van armando en un momento la rama de eso. Sí. Uy, cómo la cagaron acá. Acá. Mirá esto, la guita que tiene. Yo voto árbol genealógico también. Árbol genealógico. Y vos podés votar en Twitter, en arroba vuelta y media ok. ¿De acuerdo? Sí. Vuelta media ok, no vuelta y media. Ay, cagué el brazo. Fallaste. Con Ford recorrimos las 104 cosas de Julieta que tenés que hacer antes de morir. Algunas simples, otras cotidianas que nunca pensaste en hacer y otras más complejas que sí o sí tenés que vivir. Hay experiencias que no te podés perder. Ford apoya y alienta a todos aquellos que se animan a no dejar experiencias por vivir. Suena. Urbana Play. 104. Top 4. Top 4. Top 4. ¡Gracias!